Para arriba sobre todo, pero le está faltando, mire, precisión, conexión. Qué bien que la hizo Calle y sale jugando con Cleber Harrín. Y ahora aparece Franklin Guamán, sigue Franklin, el cambio, perfecto. Aparece Andrés Guamán, aguantó, amagó, Calle, a ver quién le pega. Se diluye, pierde en ángulo, pero no pasa el peligro. Intenta ganar la última.